Es tiempo de dar la bienvenida acá en el Comercio TV al Comandante General de la Policía, al General Patricio Carrillo. Europa. Pues lo vemos en pantalla, al General Carrillo le damos la bienvenida, al agradecimiento, General. Buenos días desde los estudios centrales de TVC, le saluda a Roberto Álvarez Vandenberg. Lo primero, enviarle un abrazo grande, sé lo complicado en estos días que es la operatividad y en ustedes que están en la primera línea, así que de antemano el agradecimiento a nombre de la comunidad. ¿Qué estadísticas tenemos? Entremos a materia general de la criminalidad, de los delitos que se han dado en estas dos semanas en los cuales se han aplicado leyes restringidas en nuestro país. Buenos días, Roberto. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando en este momento. Efectivamente, en la crisis yo le agradezco el saludo para todos nuestros compañeros, igual que están en la calle trabajando, muchos profesionales para tratar de controlar esta situación compleja. Pero estamos nosotros seguros y conscientes de que la buena voluntad que le estamos poniendo nos ayudará a salir lo más pronto posible de este conflicto, de este virus que en realidad ha generado también mucha ansiedad, mucho miedo en la comunidad. Nosotros seguimos trabajando como policías en nuestra misión esencial, que es proteger las libertades, los derechos de los ciudadanos, más allá de una gran cantidad de tareas que se han sumado para tratar de mitigar el efecto, ya que no se pudo contener y aislar como se debía al coronavirus, que no es un problema de aquí del país, sino del mundo entero. Ahora necesitamos mitigar. Sin embargo, observamos que todavía hay presencia de personas inescrupulosas que aprovechando esta situación quieren deliquirlo. Hemos desarticulado una organización delictiva que estaba operando en las carreteras en la ruta Santo Domingo-Guayas. Javier y ustedes acaban de pasar la noticia de la avioneta que aparentemente estaba relacionada con temas de narcotráfico. Hay un pasaporte mexicano que se ha encontrado. Continuamos algunas investigaciones. Hay también personas que están queriendo aprovechar estos momentos para cometer todo tipo de delitos. Nosotros nos mantenemos en la restricción de la movilidad, en el mantenimiento del orden público. Sin embargo, hay personas que a través de mecanismos tecnológicos están pretendiendo generar fraude, estafa. Hoy mismo, con algunos mecanismos que los bancos están pidiendo, hay páginas web a las cuales están solicitando información. Nosotros pedimos a los ciudadanos que sean muy cuidadosos en ese sentido, porque podrían perfectamente caer en un delito tecnológico que desde el otro lado de la web están robando información. Esto es importante, general. Esta parte es importante. Perdón que le interrumpa. ¿Cuál es el delito más común? Bueno, nosotros podemos encontrar desde la posibilidad de que se oferten productos médicos falsos o falsificados a través de las redes sociales. Podemos encontrar inclusive que lo que está siendo muy demandado, mascarillas, gel, alcohol, tampoco tenga los mecanismos adecuados. No tienen todas las especificaciones técnicas para que cumplan con lo mínimo que es, en el caso del gel y el alcohol, la desinfectante de manos, estamos viendo que podrían también ofertarse medicamentos antivirales, que son los que están siendo más demandados a través de la web. Entonces, fraudes y estafas también que podrían venir a través de las plataformas de comercio distintos, a través de la banca, estas estafas telefónicas también de gente o de otros inescrupulosos que llegan supuestamente para ofertar algún tipo de servicio. O los delincuentes que también haciéndose pasar por autoridades o por instituciones de carácter sanitario quieren hacer limpieza, quieren hacer diferentes mecanismos en diferentes instituciones y hogares. Entonces, todo esto les pedimos a la gente que esté un poco más despierta, mucho más proactiva, si bien estamos en este confinamiento y en este aislamiento, en unos casos voluntarios y en otros obligatorios, es fundamental estar atentos y nosotros hemos puesto a disposición de los ciudadanos el 1-800 delito, aparte tenemos el EQ911 que podríamos recibir información, la mayoría de ciudadanos están conectados también con su unidad de policía comunitaria a través de los chats. Nosotros continuamos, insisto, más allá de las tareas que ahora en esta situación nos toca converger con otras instituciones para sacar adelante el problema del coronavirus. General, sin duda estar en cuarentena, estar en casa conlleva también otros problemas en los cuales me imagino ustedes han atendido y hablamos directamente de la violencia que se genera, la violencia intrafamiliar. ¿Qué datos tenemos de esto? Bueno, las relaciones interpersonales en un espacio de confinamiento pueden ser una ansiedad, una irritabilidad inclusive, y esta irritabilidad podría llevar en algún momento a alguna actitud negativa. Estos delitos, como son intramuros, muchas veces no se los denuncia, pero nosotros siempre estamos invitando a los vecinos, a los ciudadanos que viven al lado, en un espacio de confinamiento pueden escuchar gritos exagerados, pueden escuchar algún tipo de excesos que podrían darte en un lugar para que nos hagan inmediatamente la denuncia. Con esa denuncia nosotros gestionamos las unidades tanto de motocicletas o patrulleros para que puedan asistir y ayudar a las potenciales víctimas. General, dígame. Estamos monitoreando este tema porque a nosotros sí nos parece que estos confinamientos están elevando el tema de violencia intrafamiliar. Las denuncias que se presentan en el ECU 911 así nos están expresando, y nosotros siempre les estamos invitando a los ciudadanos a que más bien se ayuden a través de diferentes mecanismos, instaurando hábitos de vida. Es necesario que en estos espacios de confinamiento nos demos un tiempo para hacer respiraciones que nos lleven a la calma, para hacer un poco de actividad física, controlar los hábitos de vida, porque caso contrario pasaríamos de un conflicto a otro tipo que lo podríamos de manera individual también controlar. General, algo que ha preocupado a la comunidad y sobre todo en el Guayas, el tema del levantamiento de las personas fallecidas. ¿Cómo son los protocolos? ¿Cómo trabaja la policía? Hay que recordar que la policía es la policía legal, justamente la medicina legal la que tiene que estar actuando. ¿Cuántos, en este caso, funcionarios están allá y cómo son los protocolos? Mire, nosotros tenemos el sistema David, como conocen la mayoría de ciudadanos, instaurados desde el año 2008. Este nos permite recoger información y esa información georreferenciada es la que nos lleva a tomar decisiones. Hace aproximadamente ya una semana nosotros trasladamos equipos para fortalecer criminalística en la ciudad de Guayaquil y en la provincia de Guayas, específicamente en los cuatro cantones, a partir del decreto ejecutivo 1017 que creaba las zonas de seguridad y que nos obligaba a nosotros a ser parte de un equipo de trabajo conjuntamente con Fuerzas Armadas, con las agencias de tránsito y con el Ministerio en Apoyo al Ministerio de Salud Pública. Uno de los conflictos que se ha generado en Guayaquil es el incremento de muertes, no todas asociadas a la pandemia, no todas asociadas al COVID-19, pero sí muertes que pueden estar relacionadas a muertes naturales. En Guayaquil era un promedio de 40 que se levantaban y eso subió aproximadamente a 55-60. Al no tener unos protocolos adecuados y algunas instituciones privadas dejaron de prestar servicio, como por ejemplo las funerarias, que eran las que realizaban este trabajo conjuntamente con un profesional de salud que emitía el acta de defunción por una muerte natural o por una enfermedad ya preexistente, eso dejó de funcionar por un momento y acumuló un número de cadáveres que no fueron gestionados en su tiempo. General, es por eso que hemos visto, perdón que le interrumpa, es por eso que hemos visto cadáveres en las calles en Guayaquil y esto ya se ha superado? Esto, nosotros hemos recogido ya 380 cuerpos, hemos recogido 380 cuerpos desde que se inició estos incidentes y el promedio que ahora los estamos gestionando es de 70. Los protocolos han sido ya mucho más ágiles en casos de muertes violentas asociadas a homicidios, asesinatos o violencia o también accidentales, es obligación de la policía coordinarlos con fiscalía y llevar los registros de criminalística adecuados. General, le interrumpo nuevamente ahí, estos protocolos que estamos viendo en Guayaquil, ¿se los va a aplicar también en Quito en caso de que se vendiera una pandemia como la que en Guayaquil se está viviendo? Efectivamente, nosotros, Roberto, lo que estamos destacando, inclusive retroalimentándonos de este proceso que sucedió en Guayaquil para acá tomar las medidas que eviten que sucedan de esa forma. Hemos, hemos, esa gestión del conocimiento que se va adquiriendo, porque esta pandemia nos ha llevado a agilitar varias situaciones entre esas, comprender un poco mejor lo que va sucediendo, nos lleva a que de presentarse en otras ciudades ya tengamos algo de capacidades desarrolladas. Entonces, hemos fortalecido nosotros ahora Guayaquil con profesionales de criminalística sacados de otros cantones en donde la estadística nos está diciendo que no nos advierte y con una estructura mínima podemos salir. Hemos incorporado cuatro equipos, cuatro vehículos, cuatro equipos de trabajo, es decir, profesionales, talento humano, capacitado, con sus adecuados equipamientos personales, también con todo lo que se necesita y se requiere como recurso logístico y financiero, entre ellos vehículos isotérmicos para el traslado de los cuerpos, entre ellos también algunas otras capacidades. Y estamos desplazando analistas, analistas tanto de investigación y de inteligencia para poder llevar una mejor data y a partir de esa data poder nosotros inclusive ayudar de mejor manera a los ciudadanos. Podríamos decir, general, entonces, que está superada la emergencia en Guayaquil en el tema de los cadáveres que se vieron. Yo creería que ahora nos encontramos al día, siempre hay una acumulación de 20, 10, 15, que quedan pendientes para recogerlos en toda la amanecida, pero al amanecer y a hoy en la mañana ya tenemos nuevamente esa tarea que continuarla. Y también recordar que los procesos de cremación en el caso del COVID también no es un tema fácil, no es un tema sencillo, no hemos estado preparados para esta situación. Una ciudad como Guayaquil, que tenía un promedio alto de cuerpos que diariamente había que gestionarlos, se ha incrementado casi, se ha duplicado en algunos casos, en algunos momentos. Entonces, estas capacidades que no son solamente del Estado, sino también son privadas, habría que irlas superando. Eso es lo que estamos trabajando acá también para desarrollar y tener lo que hoy se está creando en Guayaquil, un campo santo en donde podamos nosotros hacer un entierro y un tratamiento mucho más digno de cadáveres. Sin duda, además que son seres que tienen atrás, familias, familias que en este momento lloran esto y hay que entender todo este campo. En esta fragilidad emocional creo que es la mejor manera de ayudar. General, ¿cómo están a propósito los 19 policías, los informados de ustedes, que tienen COVID-19? Bueno, a ver, nosotros teníamos hasta el día de ayer 25 compañeros, el día de hoy el dato es que tenemos 30 compañeros confirmados, es porque estamos permanentemente haciendo las pruebas de COVID, pero la buena noticia es que 40 que se encontraban ya en un cerco epidemiológico y con sospecha de COVID y en algunos casos confirmados ya se incorporan nuevamente al servicio luego de la recuperación. Lastimosamente, nosotros hemos perdido la vida de un compañero, ya tenemos todavía 30, la mayoría fueron asintomáticos, se encuentran en sus hogares cumpliendo con este aislamiento de carácter obligatorio, tienen la asistencia sanitaria de la institución y tienen también el apoyo de bienestar social en las familias. No son temas fáciles, son temas duros, complejos para nosotros también. Esperamos siempre que la fortaleza física de ellos les acompañe. Pero la distribución territorial de los 30 compañeros es diversa. Y así como la referencia que ellos hacen de cómo se contagiaron, en realidad no todos se contagiaron por acciones del servicio, muchos se contagiaron por la visita de familiares. Recordemos que ellos iniciaron un aislamiento en este transcurso de las dos semanas de confinamiento y anterior a eso contrajeron. Es decir, muchos recibieron visitas de familiares que viven en el exterior, muchos fueron de viaje al exterior y cuando regresaron ya estaban contagiados. En actos de servicio es una minoría y eso tratamos nosotros de controlar. Controlar cumpliendo eficientemente de manera institucional con el distanciamiento social. No estamos trabajando en grupos de policías, estamos trabajando con estructuras y células muy pequeñas, muy pequeñas, de tal manera que si algún compañero se contagia, exista la posibilidad de que no contagie, sino a pocos policías para que entren en el cerco epidemiológico. La idea es que la mayoría de nosotros estemos sanos y haciendo, como lo hemos hecho toda la vida, con pasión el trabajo. A eso iba, General. Estos protocolos, para que entienda un poco la ciudadanía, ¿cuántos son los uniformados que están desplegados en el país y cuáles son los protocolos que hoy se tiene frente a esta emergencia? ¿Se trabaja cuántas horas la policía justamente brindando los recursos que hoy la población tiene que entenderlo? A ver, los descansos son fundamentales. Para nosotros, la idea es que el personal no pierda la motivación, que conserve y racionalice su energía. También lo hemos hecho por fases, la planificación, que si bien ha sido también un aprendizaje, no todo reacción, también hubo una pequeña planificación, porque había una prevención que debíamos hacerla, y en esa prevención contener, aislar y ahora mitigar, pero luego tenemos ya la emergencia que irla gestionando y finalmente la recuperación. En estas tres fases hemos ido racionalizando la energía. Los 52 mil hombres y mujeres estamos comprometidos en esto, pero no todos trabajando al mismo momento. En la actualidad tenemos un grupo que está descansando en un aislamiento también para que pueda relevar a otro grupo, para manejar el nivel de estrés inclusive que podría presentarse, porque vivir hechos y acciones negativas permanentemente en la calle. Estar tratando con mucha gente que no es solidaria y que sale a la calle de manera agresiva, inclusive entendemos su necesidad de sobrevivencia en la parte económica, pero también necesitamos mirarnos como sociedad, no solamente individual, sino también mirarnos como sociedad en conjunto. En ese sentido, hemos racionalizado, tenemos un grupo de compañeros que está en un descanso y los turnos de trabajo los estamos manejando entre seis y ocho horas con descanso de 24 horas, de tal forma que podamos contener. De igual manera, hemos dado disposiciones para tener en todas las unidades policiales unos sitios de aislamiento para compañeros que se puedan contaminar, porque al parecer se creería que nosotros, la gran mayoría, también estamos aislados en nuestras casas, inclusive viviendo en la misma ciudad. Estamos aislados de tal manera que nuestra familia esté protegida y nosotros no tengamos la preocupación de que familiares nuestros están contagiados. Si bien el número aparecería como un número bastante grande de compañeros contagiados, es una cifra absolutamente manejable y esperamos en estos días que varios de ellos ya salgan de lo crítico, salgan y luego la prueba diga que su sistema inmunológico ya les ha permitido recuperar su salud. General, antes de agradecerle siempre por estar con nosotros, dos preguntas rapiditas nada más. ¿Qué le diría a la población, usted como general, como el comandante de la policía? Eso como, pues, el comandante. ¿Qué le diría como ciudadano a la población que lo está viendo? Bueno, yo lo que le diría a la comunidad es que, primero, esta pandemia no es la única que ha vivido el mundo entero. Ha habido muchas epidemias y de esas epidemias han salido las sociedades. Es probable que nosotros no podamos vivir en las mismas condiciones después de esto, pero ojalá que sean unas condiciones que nos ayuden a superar también algunos temas sociales, que nos miremos mucho mejor, que seamos mucho más solidarios, que nos convirtamos realmente en mejores seres humanos, porque esto, si bien un virus ha paralizado el mundo, ahora en la práctica es también un llamado a humanizarnos, un llamado a regresar a ver cómo está nuestra situación en lo personal, cómo está nuestra situación en lo familiar y cómo estamos también cuidando el medio ambiente, porque parte de este conflicto es habernos disociado del ecosistema y haber destruido en gran parte mucho de lo que nos ayuda a sobrevivir y a llevar este tema que necesita un equilibrio también con la naturaleza. General, mandarle un abrazo grande, mandarle el abrazo en nombre de los ciudadanos, sin duda a todo su equipo de trabajo, a esos miles de policías que están desplegados en diferentes acciones, justamente protegiéndonos. A usted, a darle salud, evidentemente a usted y a su familia y mandarle ese abrazo a nombre de todos los que estamos también en esta primera línea. Un buen día. Muchas gracias, muchas gracias, Roberto. Como yo dije al inicio, aquí hay un grupo de profesionales que están trabajando y el llamado siempre. Confíen en nosotros, quédense en casa y esperemos que esto pase lo más pronto posible. Grato hablar con usted, General. Buen día para usted. Buenos días.